Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi casita, bienvenidas sean nuevamente a mi canal. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme acá en los comentarios, a mí me encanta siempre estarlas leyendo. Yo espero que estén de lo más bien, yo espero que estén sanitas, felices, contentas, comiendo perdices, como dicen por ahí. El día de hoy les cuento que les traigo un haul de Shein. Ellos tuvieron la amabilidad, como siempre se los digo, y yo el privilegio de recibir algunas prendas de su colección para este verano. Y pues se las voy a estar mostrando en el video del día de hoy. Cuéntenme chicas de antemano cómo van en este verano, cómo les está yendo con los niños en casa, si los pusieron algunas clases de verano, o si los están disfrutando en su casita. Cuéntenme cómo les está yendo, yo les cuento que disfrutando a Myleny al máximo, porque ya en este otoño se me va a la escuela. Es increíble que ya Myleny va a cumplir cinco años y ya es momento de que ella pase a otro nivel y pues comience la escuela. Estoy muy emocionada, no se pierdan los vlogs, que ahí les voy a estar contando todo, qué día va a ir, si la vamos a ir a dejar Ángel y yo y les voy a estar grabando. Así es que si a ustedes les gustan ese tipo de videos, video vlogs familiares, yo les invito a que se suscriban a este canal, porque acá hay mucho de todo un poco. Hay hauls, motivación para limpiar para aquellos días que no queremos ni levantarnos de la cama. Pues a mí también me pasa, pero para esos días yo miro muchos videos de motivación, entonces a mí me gusta también grabarlos para ustedes. Si a ustedes les gusta ese tipo de contenido, las invito a que se suscriban acá en el botoncito que aparece para que se puedan unir a esta hermosa familia. El día de hoy les voy a estar haciendo un video haul de la tienda de Shein, quienes tuvieron la amabilidad de estarme enviando algunas prendas para yo podérselas mostrar a ustedes. Y no solo mostrarles las prendas, pero también compartirles un código con un 15% de descuento para que nos ahorremos unos dolaritos, como siempre se los digo. Así es que acá en la cajita de descripción y también en la pantalla les va a estar saliendo el código de descuento y en la descripción el link o el enlace directo a la tienda. Vamos a comenzar con esta blusa que yo ahorita tengo puesta. Chicas, les cuento que las blusitas así, que se ven como que bien fresquitas, son ideales para el verano las que son así como desmangaditas, porque pues en el verano no uno quiere andar como bien cubierta, sino que lo que necesita es andar como libres, que el viento pueda fluir entre la tela y nuestra piel. Y esta es una prenda que yo creo que no nos debería de faltar en nuestro guardarropa, que sí es escotada, pero tiene en la parte de atrás o en la parte de los tirantes un ajustador para que tú ajustes, para que la redundancia, qué tan largo, qué tan corta quieres el escote. Así es que pues por eso yo creo que es ideal para todo tipo de ocasión y para este verano. La tela está bastante suavecita, me gusta mucho la tela. Y para continuar yo les quiero mostrar, chicas, estas sandalias que yo estuve ordenando. Como ustedes saben, yo estoy como un poquito, ay, ¿cómo se dice? Obsesionada o un poquito encaprichada con estas sandalias blancas que me estuve ordenando varias y no me estuvieron quedando a la medida. Pero en esta ocasión sí, yo ya hice trampa, ya me las medí. Y están hermosas, están súper, súper suavecitas, se sienten que son de muy, muy buena calidad. Estas les cuento que son de la línea de Mott. Es una colección premium, como una colección un poquito de más alto rango en cuanto a la calidad. Y entonces estas las estuve pidiendo de esa colección, pero están divinas. Es una divinura, miren, ustedes van a poder ver ahí cómo están de bonitas. Trae así como los lacitos en la parte de enfrente con un nudito acá y de acá tú las puedes ajustar a tu tobillo. Me encantó el alto. Yo quería unas sandalias que fueran así, que no fueran tan altas y por eso me estuve ordenando estas. Y estas sí me quedaron, lo cual me hace muy feliz. Les quiero mostrar cómo vienen, chicas. Vienen en una cajita, miren, acá viene su cajita. Y vienen en su bolsita para que uno les pueda guardar después en su bolsita, en su cajita y se mantengan como nuevas. Yo me las voy a estar poniendo ahorita porque les quiero mostrar el pantalón que ando, pero no se va a ver bien el pantalón si se los muestro así, descalza. Ay, ya estoy sudando, chicas. Para las que digan que es fácil esto de hacer videos, las invito a que comiencen a hacerlo porque esto está... Es un rollo. Bueno, ya me puse las sandalias y lo que les quiero mostrar es este pantalón que es un mom jeans o boyfriend jeans. No, este es un mom jeans. Es de los que llegan hasta el ombligo. Bueno, más arriba. A mí me llegan más arriba del ombligo. Y son de los que quedan así como flojos. Este pantalón es así como rascadito, chicas. Como ustedes pueden ver en la parte de enfrente acá. Tiene pues todo aquí como roto. Ese es el estilo de estos jeans. Y como siempre se los digo, la lona de Shein es bastante buena. Es muy, muy buena calidad. Yo ya tengo varios shorts de la tienda de Shein. Pero no tenía jeans. Entonces en esta ocasión me estuve ordenando estos. Que no sé si este sería el mejor outfit o la mejor combinación. Pero pues para mostrarles más o menos lo que compré. Siempre trato como que de pedir los atuendos o los conjuntos completos. Me voy a poner un cinturón. Bueno, ando en las sandalias y las quiero probar o me las quiero poner para todo el video. Para ver qué tal, cómo las siento. Si las siento cómodas, si no las siento cómodas. Ahorita las estoy sintiendo bastante cómodas. Lo único es que me está calando en el dedito pequeño. No sé por qué. Bueno, aquí así es como yo quizás me pondría estos pantalones. Me gustan porque pues como lo dice el nombre son mom jeans. Entonces son de los que quedan hasta arriba. Y quedan flojos. No te tienes que andar preocupando por si se te va a salir la lonja por aquí o por allá. Porque pues el motivo o el propósito es que te quedan así como flojos y te sientas cómoda con ellos. Les cuento que vamos a tener una reunión familiar. Va a venir mi suegro y yo no sabía qué ponerme. Y tenía esta ropa ahí y les quería grabar este video. Entonces dije, ¿por qué no? Me pruebo algo de lo que me llegó de Shein. Y les voy mostrando a las chicas para ver qué ellas me aconsejan. Qué es lo que podría usar para esta reunión familiar. Ahora bien, vamos a continuar con las blusas. Quiero continuar aunque sea mostrándoles lo que pedí. Por si acaso no se los puedo modelar hoy. Pero se los puedo modelar pues ya mañana. Solamente modelándoselas. Pero yo esto ya me lo medí porque no les he contado. No les he contado que yo ya grabé este video. Esta es la segunda vez que lo grabo. Porque yo compré una nueva cámara, chicas. Porque tengo un nuevo emprendimiento, por así decirlo. Que es casi parecido a YouTube. Es ayudando a otra persona que está queriendo comenzar en YouTube. Entonces yo quise comprarme una nueva cámara. Bueno, ahorré para comprarme una nueva cámara. Y poder hacer mejores videos para esta persona. Y también pues me iba a servir para mí. Entonces compré una con un micrófono. Y resulta que el micrófono no estaba bien conectado. Entonces yo grabé el video. Yo muy bonita, muy contenta midiéndome, hablándoles. Pero el video ya cuando lo quise ir a editar no tenía audio. Entonces esta es la segunda vez que yo les grabo este video. Y pues ya yo me medí todo esto. Y pues ese video de hecho yo lo quería hacer así. Como sin saber cómo me queda ni tener ninguna idea. Pero pues no me salió. Porque no tenía audio. Entonces ya esto ya me lo medí. Esta está hermosa. Aparte de que ustedes pueden ver el color. Dios mío, qué color más hermoso. Me gusta mucho este estampado. Estos colores así amarillos, rojos. El verde de las flores. Y de la parte de abajo es así como paletoneada. Le decimos en El Salvador paletoneadita. En la parte de atrás, como ustedes pueden ver, ese es el tipo de tirantes que trae. Y los tirantes no traen como un ajustador para que tan escotado tú quieres tu blusita. Está muy bonita para ponértela con un short este verano. Un short blanco, un pantalón blanco. Creo que queda muy bonita. También te puedes poner un cinturón como para marcar un poquito más la cintura. Si eres bendecida con una. Yo la verdad no tengo. Pero eso yo creo que me ayudaría como a camuflajear un poquito. Porque el hecho que traiga acá como estos paletones hacen ver que la figura sí tenga pues cintura. Ahora les voy a mostrar esta otra que esta está también hermosa. Aparte del color que como ustedes pueden ver es un color muy bonito. Es igual en la parte de abajo así como paletoneada. Y en la parte de acá de enfrente trae así como un holán. Como un, no sé, como un holán. Bueno, trae dos. Así como entrelazaditos. Esta blusa sí trae un ajustador para ver qué tan escotada tú quieres. Qué tan arriba o qué tan abajo tú quieres el escote. La tela no se transparenta, chicas. La tela no se transparenta. No sé cómo describirles esta textura. Pero no es una tela así como lista. Sino que como que tiene un poquito de textura. Así es como les podría explicar esta tela más bien. Pero está muy bonita. Me encanta mucho el color. Yo creo que este color a mí me va muy bien. Creo que resalta mi belleza. No, mentira. Creo que sí, me queda muy bien este color. Me gusta. Este y el amarillo la verdad es que me gustan. Para este verano y el blanco. Claro que sí, que el blanco siempre va con todo. Y en cualquier temporada. Pero es bien difícil de cuidar la ropa blanca. Entonces, esta de tirantitos azul. Miren, ¿qué tal? A mí me gustó mucho cuando me la probé en el otro video. Me encantó. Una de mis favoritas es el momento de Shein. Esta también me ha gustado bastante. Ok, ahora les voy a mostrar este pantalón. Que este pantalón sí me quedó un poquito grande. Este yo creo que lo pedí en L. Yo no sé por qué lo pedí en L. Bueno, sí, yo sí sé por qué lo pedí en L. Porque leí, supuestamente yo me informé de cómo es a la hora de comprarte unos mom jeans. Y supuestamente tienes que pedírtelo una talla más grande para que se te vean como que más el estilo de mom jeans. Pero yo aquí creo que no me hubiera pedido un M. Porque este sí está muy grande. El tiro está muy grande. Sí se me ve como un pantalón prestado de ángel. Sí se me ve muy grande. Pero el estilo está chulo. La tela está bastante fuerte. Los botones. El zipper. Miren, el zipper es así como doradito. O sea, los detalles están muy bonitos. El botón es en color plata. Las bolsitas. Trae bolsitas adelante y atrás. Y está muy bonito. Trae aquí como también unos desgarres. Acá está como desgarradito de algunas partes. Y pues nada más me quedó un poquito grande. Yo creo que este le va a quedar a mi hermana. Si le gusta, pues es de ella. Y si le queda también, ¿verdad? Este lo pedí con la intención de ponerme estas dos blusas. Estas. Porque no tengo pantalón blanco. Y tampoco me atrevo a ponerme un pantalón blanco que me quede socadito. Entonces me estuve ordenando este. Para ponérmela con esta camisa. Pero no creo que sea una buena combinación. Y también, miren, así. Se ve bien bonito. También les quiero mostrar este short. Este shortcito me lo estuve ordenando. Porque pues ya saben que me gustan los shorts. Y me gustan los shorts grandes. Y me gustan los shorts que me queden grandes. Que me queden largos. Y este está muy bonito. Es como un tono lona. Pero más clarito. En la parte de enfrente, como ustedes pueden ver. Está así como que bien roto. Ahí están los detalles. El zipper es bien bonito. Y este short trae los detalles así como en rose gold. Como por ejemplo acá los, estos cositas de acá. El botón es rose gold. El zipper también es rose gold. Trae unos detalles muy bonitos. Este sí es en talla mediana, chicas. Yo la mayoría de veces los shorts y los pantalones los pido latch. Pero esta vez, este short yo me medí. Y me parecía que pues la talla mediana me iba a quedar bien. Y si esta me quedó bien, esta talla es la que tendría que haber pedido. Me gustó como me quedó. Me gustó como me quedó. Ahora, para ya ir terminando. Una de las cosas que me gusta pedir. Ya tengo varias pijamas de Shein. Pero en esta ocasión me estuve ordenando esta. Que es como un conjunto de pijama. Trae una camiseta de tirantes. Esta camiseta es bien suavecita. Es algodón 100% porque sí se siente bastante suavecita. Anoche la utilicé, chicas. Y dormí de lo más a gusto. La camisa no trae para ajustarle el escote. Pero como es para dormir. Aparte yo la estuve ordenando en talla latch. Porque quería que me quedara floja. Entonces, la verdad es que dormí súper a gusto. A mí para dormir me gusta que me queden las cosas como que más grandes. Para dormir a gusto. No me gusta sentirme como apretujada. Entonces, esta la verdad es que me quedó bastante bonita. Bastante bien. Cumplió con el objetivo. Trae como unas florecitas anaranjadas y rositas. Ahí está. Y como les digo, este es un set. Su bata. Este trae su bata. Lo cual me pareció genial. Porque a la hora de salir a desayunar. A la mesa o algo así. Si no me quiero cambiar enseguida. Pues nada más me pongo mi bata. Y listo. Trae acá su bata. Que está bastante larga. Como les digo, está bastante larga. Miren. Si está larga. Entonces se tapa atrás. Se tapa adelante. Esta es en talla latch. La estuve pidiendo en talla latch. Porque quería que me quedara como grandecita. Y pues hemos llevado al final de este video. Quiero agradecerle a la tienda de Shein. Por haber tenido la amabilidad de enviarme estas prendas. Para mí siempre es un privilegio compartirlo con ustedes. Siempre trato de ser lo más sincera posible. Porque yo agradecería mucho el punto de vista de alguien de confianza. Y de verdad que agradezco mucho la confianza que ustedes me han tenido. Y que han estado ordenando de la tienda. Usando mi código de 15% de descuento. Acá se los dejo. Muchísimas gracias. De igual manera, chicas, si les gustó este video. Les voy a agradecer si me dejan su like, su comentario. Si se suscriben. Si este tipo de contenido les gusta. Es gratis y no te vas a arrepentir. Y también puedes compartir este video con sus familiares y amigos. Si así lo desean. Y también con sus enemigos. No olviden. Pero lo más importante. Nunca, nunca se olviden de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.